Para la instalación de este enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Colocaremos el cuerpo central del enganche. En este caso, a ser tornillos de 12, les daremos una pierde de 87 Nm. En la goma realizaremos un orificio para sacar por aquí el cableado. En la posición M3, el cable violeta lo hemos conectado con el cable negro-azul, que es la señal de marcha atrás. M3